¡Aplausos! 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 Yo soy Panchito Montefua, ni siquiera conocí el más rico de mis personajes. Voy a la obra, a la obra Historia de Navidad. Es muy divertida, vengan a verla. ¡Aplausos! 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 ¡Yo soy Henry! ¡Ja, ja! ¡Soy Henry! ¡Henry el... ¡Mooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te invito al Teatro Bolívar! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Yo no me quedo aquí solo! ¡A ver si me parece un faltado! ¡Aaah! 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 ¡No me voy a daros! ¡No me voy a daros! ¡No me voy a daros! ¿Están felices niños? ¡Sí, señor Catire Tomás! ¡Yo soy Catire Tomás! ¡El dueño del internado! ¡No dejen de ver historias de Navidad! ¡No le voy a daros! ¡No me voy a daros! Yo soy Cejón, y si quieres saber más de mi personaje, te invito a que vengas a ver la obra Historias de Navidad Era mi mamá Y no va a alcanzar, sí, 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 sí Lo que usted diga Me encanta, de verdad que es precioso, mi hija estaba en el coro Excelente, maravillosa, muy bella, muy bella Siempre preparada y bien, pero a veces los invito a que vengas a verla Dulce, navideña, todo Buenísima, me gustaría que la pasaran en la televisión para que muchos niños de Venezuela la vieran Es excelente, como siempre Esa niña trabaja, bellísima, con el alma y la corazón Ha sido un encanto la función de hoy Estoy gratamente sorprendido Esto es una obra de repertorio Y la hemos retomado Y bueno, los que la vieron hoy han podido ver el resultado de este hermoso trabajo La verdad que sí, estoy muy contento Esto es Historias de Navidad Esta es una pieza que nosotros hicimos una versión de Oliverio Hermigajita, de Néstor Caballero Y en esta obra lo maravilloso es que, como ustedes han podido ver, están personajes de la cuentística venezolana Si él tuviera alas, como esa hermosa águila Cantarla como campana de noche y de madrugada Aquí está Panchito Mandefuaz Yo soy Panchito Mandefuaz De los confines de la tierra, traigo mi canto al agua Traigo aplausos, traigo teatro, traigo hasta el cielo estrellado Me llaman don Alejandro el encantador de Paco Donde tienes a José Vicente de Patacaliente Hola, ¿te voy a alentrar los zapatos? No, ¿para qué? Estos zapatos están tan descacharados Quisieron vivir en este momento de terminar de Albaracar Pero la parece muy importante Mi personaje es Miguel Vicente de Patacaliente Mi personaje es un zapatero que anda libre por ahí Y va camino hacia Caracas Si ustedes quieren conocer más mi personaje Vengan hacia el teatro Para que vengan a ver la obra Historias de Navidad Vamos niños a reír Ya basta de estar llorando Los niños han de reír Mientras se están cosechando Te invito a ver la obra Historias de Navidad Es extraordinario ver en una obra Todos estos personajes de la cuantística Por eso nos llamó mucho la atención Y celebramos a nuestro caballero siempre Gracias por ver el día ¡Gracias!